Para mí es un orgullo enorme poder recibir a los chicos de Pigüé, a gente de Pigüé, porque nosotros estamos muy lejos, son 600 kilómetros que los chicos han hecho con un sueño y con un fin, como contaba Walter, su profesor, con una escuela con orientación al periodismo y con el nombre de Miguel Brú, que justamente en la sesión de ayer estuvimos declarando a Rosa, su mamá, que es una ciudadana, Rosa y Néstor, oriundas de Pigüé. Así que contentos, haciendo el recorrido de la cámara y recibiéndolos de la mejor manera porque se lo merecen. Ahora más o menos nos vamos sabiendo qué función cumplen los que están acá y todo eso, porque nunca, o sea, no sabía nada de todo eso. Una alegría muy grande, fue muy lindo venir y conocer acá, la atención que recibimos fue muy linda y me gustó venir y es una experiencia nueva. La escuela hace tres años que lleva el nombre de Miguel y estamos haciendo todo un proyecto institucional, este año por los 25 años, que va a desembocar en nuestra participación en Jóvenes y Memoria, es un programa provincial de que participamos todos los años. Para nosotros es toda una experiencia, es la primera vez de los chicos y la primera vez que algún grupo de alumnos de la escuela tiene la posibilidad de ingresar aquí a la legislatura. Bueno, para nosotros es toda una experiencia, verdaderamente una experiencia muy linda y bueno, la verdad que nos han recibido muy, pero muy bien.